Nos faltó una semana o dos semanas prácticamente para este ansiado debut. ¿Qué conoces de sus rivales, en este caso Matagalpa, que va a ser su primer rival? Bueno, no conozco mucho de los otros equipos, ¿verdad? Los otros equipos, yo no me preocupo por los otros equipos, me preocupo por mi equipo porque ellos son los que tienen que hacer el trabajo. No importa con quiénes vamos a jugar, todos tienen dos manos, dos pies y una cabeza, todos piensan, y en el basquetbol el equipo que comete menos errores es el equipo que va a ganar. ¿De estos 16 que hay, hay todavía un recorte, falta un recorte? Bueno, podría haber uno, podría haber uno. ¿Cuántos irían? Bueno, tengo entendido que se permite la inscripción de 15 jugadores, pero nosotros vamos a tratar de no eliminar a ninguno, sino aunque no entra en la nómina de los jugadores, él va a seguir siendo nuestro jugador. ¿Cuántos chavalos iniciaron para las prácticas? Bueno, iniciaron 17, pero por razones uno no ha podido continuar su entrenamiento, por eso no está aquí. El objetivo de la Costa Caribe es mantener a sus jugadores, mantener este proyecto. Todos los nuevos jugadores, la nueva camada que viene, es mantenerlo, darle un seguimiento. No solo en el basquetbol, sino también en sus estudios profesionales, darle un seguimiento general. Me habló acerca de lo difícil hasta el momento, la tarea que están haciendo es coordinarlo. ¿Qué es lo que más sí le ha gustado de este equipo? Bueno, lo más que me ha gustado es el ánimo que tiene, la forma de entenderse, la forma de coaccionarse todos ellos juntos. Y eso pasa en el partido, ¿verdad? Hay desorden en el ataque, desorden en defensa, pero con los entrenamientos. Esperamos que eso se llegue a ajustar y todos pueden hablar el mismo idioma. ¿Tienen un buen equipo y con esa mentalidad de defender el campeonato, es un buen equipo? Claro, ellos son buenos, tienen bastantes habilidades, su físico. Ellos tienen todo para ser campeón. ¿Tiene ya alguna idea o definido quién podría ser sus titulares? Bueno, es difícil, ¿verdad? Porque tenés un equipo como este, no es fácil decir, bueno, este va a ser mi titular. Porque todos están casi en este momento, yo considero que todos están al mismo nivel. Y si Dios quiere, bueno, y no haya lesiones, no haya enfermedades, yo creo que vamos a estar rotándolos todos. Y finalmente, ¿cómo aceptó? ¿Qué tan difícil fue aceptar este reto? Bueno, no fue tan difícil aceptar este reto. Siempre he querido dar un poquito de mi conocimiento de lo que tengo en el basquetbol a aportarle a mi ciudad, que es a la Costa Caribe, de ahí vengo. Y esa es la mejor forma de contribuir, de darle a estos muchachitos un poquito de mi conocimiento que tengo en el basquetbol. Y seguir adelante, pues, en el basquetbol. Ahora, y lo bonito es que todo el equipo es de la zona, ¿no? De la costa atlántica. Bueno. Y que varios costeños van a estar en la liga. Sí, bueno, lo bueno de esto es que todos somos de la costa caribe, aunque uno del norte, uno del sur, pero somos de la costa. Entonces, todos hablamos un mismo idioma y tratamos, y vamos a tratar de hablar un mismo idioma. Y lo bonito, como le decía, es que no solamente este equipo que va a estar de la costa caribe o jugadores, sino en los otros equipos. Sí. Y que eso pase, ¿cómo ustedes se sienten de saber de que ya hay más muchachos que se les está dando la oportunidad y que hay más muchachos de esa zona que están viniendo a jugar? Bueno, fíjese que es increíble poder ver que la costa ha tenido tantos jugadores, tantos jugadores que están, no solo en este equipo, sino, si reuniéramos todos los costeños, yo creo que tendríamos, no un equipo, tendríamos que tener dos o tres equipos para poder insertar toditos en un solo equipo. Y hasta las muchachas en el baloncesto también. Claro, tenemos una potencia en el deporte. Ellos tienen todo lo que son los físicos, todo lo que se necesita para poder participar y practicar este deporte. Solo hay que ir allá a buscar y seguir trabajando en esa zona y traerlo. La cosa es la visión de los equipos, la visión del gobierno, la visión de la corporación. Los dirigentes también. De poder apoyar esto, ¿verdad? Y bueno, que ellos no solo tomen el deporte como un juego, sino que también toman el deporte como una fuente, como un trampolín para que ellos puedan completar sus estudios universitarios y ser profesionales. Bueno, pues entonces le agradezco y pues lo vamos a seguir viendo, si Dios quiere. Si Dios quiere, vamos a seguir con nosotros. Gracias, pues.